¡Ay! ¡Hola! ¡Mirad lo que tengo por aquí! ¡Es un mando de dron! ¡Uh! ¡Así me da en la cabeza! Y con él voy a enseñaros gran parte de España, porque hoy vamos a aprender cuáles son los principales accidentes geográficos. ¿Me acompañas en este viaje? ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! ¡Guau! Desde aquí arriba todo se ve fenomenal. Y creo que no hay mejor manera de conocer los accidentes geográficos que visitándolos. Así son mucho más fáciles de distinguir. ¡Mirad! ¿Veis qué formas más raras y curiosas tiene el planeta Tierra? Mirad, eso son montañas, que es un conjunto de tierra y rocas que forman una elevación en el terreno. La cumbre más alta de la provincia de Málaga es la Maroma, con 2.073 metros. La diferencia con la cordillera es que esta está formada por un conjunto de montañas, como la Cordillera Penibética, que pasa por la costa sur de España. Mirad, esta parte de la Tierra es súper lisa. Se le conoce como llanura. Son terrenos por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, como la meseta central. Las mesetas son elevaciones del terreno, que tienen más altura y son planas, como el Monte Coronado, que está aquí en nuestro barrio, en Palma Palmilla. ¿Veis aquello de allí? Son las Islas Canarias. Las islas son porciones de tierra rodeadas de agua por todas partes. En Canarias, en total son siete islas y tienen dos capitales, las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Y a un conjunto de islas cercanas entre sí se le llama archipiélago. La diferencia de una isla y de una península es que esta última está rodeada de agua por todas partes, menos por un lado, como la Península Ibérica, donde se encuentran España y Portugal. En las costas también hay relieves muy interesantes, como los cabos y los golfos. Los cabos son partes de la tierra con forma de lengua que entran en el mar. Uno de los más importantes de Andalucía es el Cabo de Gata, con unas playas espectaculares. Y los golfos son lo contrario. Son porciones de mar que se adentran en la tierra y queda limitada por dos cabos, como el Golfo de Cádiz. Y mirad, eso de ahí es un acantilado, que son pendientes verticales muy empinadas y pueden aparecer en las costas, en las montañas y en las orillas de los ríos. Y como ya sabréis, los océanos y los mares rodean la tierra. ¿Sabrías decirme cuáles son los mares y océanos que bañan las costas de la Península Ibérica? Por otro lado, se encuentran los ríos, que son corrientes de agua que pueden desembocar en otro río, en un lago o en el mar. Por Málaga pasan ríos como el Guadalhorce, el Guadalmedina o el Genil. Y los lagos son masas de agua dulce separadas del mar. Mirad, qué bonita es la laguna de Fuente de Piedra. Bueno, pues ya hemos visto algunos de los accidentes geográficos más importantes. Pero tengo otra pregunta para ti. ¿Sabrías decirme cuál es el nombre de estos dos? Cuéntanoslo en el 656-60-85-14. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si te ha gustado, tienes que compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. De hecho, aquí en Color Comunitaria tenemos muchos más vídeos de geografía. No te los pierdas. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Adiós.